Soy Carlos Armendia y para mí fue un gran honor haber pertenecido a la gran familia de Danzas Venezuela. ¡Feliz aniversario! Hemos sido parte de esta gran historia, la familia de Danzas Venezuela. ¡Que sigan los éxitos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Danzas Venezuela! Mi casa, mi danza nacionalista por siempre. ¡Feliz aniversario!